Hola, hola mi gente linda, desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina, ya saben, como siempre vine a buscar mis vegetales a mi tienda favorita, ya saben cual es. Así que miren, por acá les muestro, me llevo apio, que está bien super fresquito, me llevo el brócoli, me llevo la zanahoria, me llevo la colchlor, miren que fresco, las remolachas saben todos que nos pueden faltar, miren que tremendo, miren que cosa más tremenda para los jugos, saben todo que mi hija hace, el jugo de naranja con este vegetal, que saben que esto lo consumen mucho los americanos, miren este precio, 3.99 nada más, así que hay muchos especiales, así que ya saben, nos vemos en el próximo videito, y ya saben todos mi lema, si el que se cuida se enferma, diga usted el que no se cuida, salud es vida, divino tesoro, y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación, salud es vida, divino tesoro, no hay nada como la comida hecha en casa, bendiciones.